hola amigos cómo están segunda parte del vídeo de cómo usar nuestra tableta gráfica creo que estoy enamorado de ella este tutorial que estoy haciendo es para principiantes y alguien que por primera vez adquirió su wacom y no entiende absolutamente nada como me pasó a mí yo les había dicho ahí que no había tutoriales de esto en internet hay un montón pero todos ya te arrancan a enseñar o si no tenés que fumarte tutoriales de cuatro horas para entender algo nada acá cortito básico y rápido de cómo aprender a usar esta tableta y así con una intro súper rápida arrancamos el segundo tutorial de este curso básico de la tableta wacom o clip estudio bueno ya estuvimos viendo cómo configurar nuestro software cómo configurar nuestro gp en para nuestro clip estudio vimos un par de trazos también así que ahora lo que vamos a hacer es arrancar con un boceto y hacer un dibujo para mostrarles cómo se hace cosas yo uso para hacer los bocetos en la pluma y de todos los diferentes tipos de pluma uso el que es que el primero de todos o a veces un sol que real pero el que me parece uno de los mejores en el tipo de brazo que hace creo que me parece el mejor para bocetear no sé bueno vamos vamos a empezar a bocetear para mostrarles prácticamente es como usar un lápiz y lo único que me de estar mirando su hoja o sus manos tienen que estar viendo en la pantalla y porque nuestra wacom no tiene pantalla bueno acá lo que voy a dibujar es un iron man que tengo un muñeco acá en frente mío nada más pero sólo es para poder mostrarles cómo es siempre los dibujos se hacen de la misma manera y hacemos el esqueleto y de ahí después vamos armando nuestra persona con un cuadrado hacemos en lo que es el pecho tenemos ahí las medidas más o menos vamos a ver un hombro acá va a ver otro hombro y va a bajar el brazo por acá no tengan problema de tirar mi línea recuerden que esto es un boceto y el pecho se hace así el torso de esta manera un cuadrado un cuadrado bueno el brazo más o menos a hasta la altura cierra cerramos el brazo hacemos lo que iría la intersección de la izquierda es la parte del brazo ya tenemos nuestro boceto ahora que hacemos creamos duplicamos esta capa no lo que vamos a hacer es crear una capa nueva y esta capa ya vamos a bajar la opacidad así ahí volvemos a nuestra capa inicial con el mismo marcador o podemos usar otro a ver en un sashi recuerden que un sashi era el sashi el sashi viene perfecto para entintar ahí no ahí sacamos la capa que teníamos el boceto y ya tenemos nuestro Ironman si les falta algo como yo se me acabo de dar cuenta necesitaron unos pequeños detalles se los agregamos ahora ahora una vez ya tenemos esto recuerden que tenemos configurado nuestro click derecho en el pen así que vamos a la capa donde tenemos nuestra tinta y ponemos duplicar capa una vez duplicada lo que vamos a poner es multiplicación en la parte de nuestra capa y ahora vamos a pintarlo así rápidamente así tenemos un dibujo rápidamente miren saben que me faltó después viene el último paso del dibujo en este tipo de programas que siempre es agregarle lo que es un sombreado y una luz de color no? porque ya ahora le estoy haciendo un estilo de sombreado pero le vamos a dar un nuevo sombreado pero de color ahora agregamos una nueva capa duplicando solamente la capa de las líneas duplicando solamente la capa de las líneas así que vamos a hacer clic en esa capa le damos clic derecho suplicar si no la ponemos por encima de la del color vamos a elegir un color blanco no había dado cuenta estaba dibujando sobre la tapa le bajamos la opacidad y lo que vamos a hacer es esto le vamos a dar todos los detalles de luz que tendría nuestro personaje que hace esto? esto lo que hace es resaltar nuestro dibujo aún más todavía si este este tip se lo robé a seba dibujando claramente no se lo robo sino que lo adapto él lo dio en uno de sus tutoriales de dibujo y yo dije hey madrid tips en este caso un seba tips si algún día seba dibujando ve este video le mando un saludo espero que una vez me metí en su directo y le había comentado que yo todo este tipo de dibujo los hacía para el mouse y me dijo sos un crack pero claro o sea en realidad lo que yo hacía era dibujarlo a lápiz y pasarlo y con el mouse directamente lo pintaba pero ahora con el pen que podes hacer directamente todo ahí es una gloria para el que pueda y tiene la oportunidad de poder comprarse una de estas tabletas bueno y así tenemos nuestro Iron Man por último vamos a agregar una nueva capa vamos a ponerle un fondito y así es como se dibuja rápidamente en un en el clip estudio les mostré como bocetear les mostré como entintar y les mostré como pintar lo último y que tiene esto que está muy bueno son la decoración si tienen efectos o patrones o cosas que podés agregar según la conveniencia que quieras hacer por ejemplo en este caso nos vamos a agregarle y acá le podemos agregar este tipo de cosas que tiene son tan muy buenas la verdad tiene de todo si se ponen después ni a investigar tienen de todo tienen para poner paisajes ropa miren sombreros o sea vegetación bueno la vegetación es mortal cuando querés agregar arbolitos en los fondos es muy bueno y bueno hasta acá el tutorial de hoy fue súper rápido súper sencillo ya saben prácticamente cómo empezar a dibujar en su clip estudio próximo tutorial me voy a ir de clip estudio para mostrarles en el programa adobe animated qué podemos hacer con la facilidad que tenemos de gracias a nuestro PEM en este programita vamos a animar vamos a hacer una animación súper rápida no se pierdan el vídeo el jueves que viene chau 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 ¡Gracias!